Música Me encantó el día de hoy participar de las actividades en las cuales nos hicieron, digamos que parte y hacer parte también de administración de empresas ahora como programa virtual y quiero también recomendar mucho todo el tema del gimnasio y bienestar que ahorita están haciendo una gran remodelación al igual que la biblioteca, nuevos edificios y realmente se ve espectacular. Música 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 Hola a todos, mi nombre es Diana Valenzuela, me encuentro aquí en el Politécnico Gran Colombiano y voy a estudiar Psicología en modalidad virtual. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir este momento acá. Es muy importante para mí haberme vinculado con ustedes aquí en el Politécnico Gran Colombiano y lo que más me gustó fue la biblioteca porque nos permite estar en comunicación con todos y pues que el poli es para todos y muchas gracias. Música Politécnico Gran Colombiano Música